¿Seguimos con qué, Amado? Nos queda, bueno, ok, está bien. Vamos a ver, mira, vamos a hablar así brevemente antes de que termine el programa. Ya nos quedan unos minutos de la nueva Cámara de Cuentas. El Senado escogió ayer, martes, a los miembros de la Cámara de Cuentas tras un proceso de entrevistas y un informe presentado por la comisión que estudió los temas que envió la Cámara de Diputados. Los nuevos miembros son Yanel Andrés Ramírez como presidente. Elsa Catano, vicepresidenta Tomasina Tolentino Mackenzie, secretaria Mario Fernández Burgo y Elsa María Peña Peña. La elección de los miembros había sufrido algunos contratiempos y no fue hasta ayer que se hizo el anuncio. El Senado había recibido en marzo las ternas enviadas por los diputados. Antes de darse a conocer los nuevos integrantes del órgano fiscalizador, Antonio Taveras, presidente de la comisión, había dicho que se demanda la sociedad. Recordamos que la Cámara de Cuentas ha estado en el ojo del huracán por las investigaciones a la actual gestión encabezada por Hugo Álvarez, Carlos Noéz Tejada, Díaz, secretario, Margarita Melenciano Corporán, Félix Álvarez Rivera y Pedro Antonio Ortiz Hernández. Así es que estos son los nuevos integrantes. Ahí están las fotos. ¿Tú tienes los perfiles así brevemente? ¿Están en el listín? Ajá. Bueno, tendríamos, porque se conlleva un tiempecito. Sería interesante, Amado, citar las expectativas que había al respecto con la creación de la Cámara de Cuentas. Cuando uno siempre utiliza el término o el nombre de esta institución, más bien como que siempre quiere conectar con cuentos, porque anteriormente se hablaba de la Cámara de Cuentos. Sabemos que esta institución muy criticada por el poco trabajo que realizaban para lo cual fue formada de indagar, de investigar, de llevar sobre la mano el comportamiento de los funcionarios y de las instituciones del Estado. Nunca cumplió con la labor para la que fue formada. Ojalá y el nuevo incumbente de la Cámara de Cuentas revise los niveles de sueldo, porque eso sí es un dislate enorme. Totalmente. Los niveles de sueldo que tienen esta gente. Pero recordar, Amado, la hermana del expresidente, 500 mil y tanto, que ganaba como vice encargada, luego del presidente de esta institución, del director. O sea, estábamos hablando de unos sueldos escandalosos. Totalmente. Cuánto era el presidente, 800 mil y tanto. Gente que no puede justificar ni siquiera el 20% de esos sueldos en la empresa privada. O sea, su conocimiento, su desempeño, sus condiciones, no son para llegar ni siquiera al 20% de esos sueldos. Pero, como ellos son... Su valor real en el mercado. Nunca voy a olvidar esta frase del presidente Medina, del expresidente Medina. Sí, así mismo es. Entonces, no solo ese aspecto que ya de por sí es gravísimo, sino el comportamiento de ellos en lo que tiene que ver con el desempeño de sus funciones y la investigación, hidragación, sometimiento de los funcionarios e instituciones nunca cumplieron. Me llama la atención de que está cargada de contadores públicos autorizados, de especialistas en el tema contable, y tiene un solo abogado. El abogado que tiene es un miembro del PRM, que es este señor que está aquí en la foto. Este es el presidente. Pero me llama la atención y digo, caramba, ¿será que le han cogido miedo a los abogados en la Cámara de Cuentas? Porque ha habido muchas cosas alrededor de la Cámara de Cuentas. Sí, sí. Mira, yo lamento mucho, lamento infinitamente, que de los pasados miembros de la Cámara de Cuentas hay un amigo mío a quien le tengo mucho cariño, mucho aprecio, y sale de ahí con ese San Benito encima, que es Feli Álvarez Castillo de Puerto Plata. Feli Álvarez era procurador general de la Corte de Puerto Plata, pidió una licencia, no sé si renunció finalmente, porque tengo entendido que la licencia en el Ministerio Público no puede pasar de dos años. Y creo que él tenía más tiempo ahí. Entonces, al final, Feli Álvarez, que es un muchacho muy honrado, trabajador, salió de la Cámara de Cuentas con el San Benito.